Y el carril central de la avenida Miguel de la Madrid de incorporación hacia el carril express de Constitución fue reabierto luego de su reparación por los daños causados por el paso de la tormenta Alberto. El gobernador Samuel García Sepúlveda retiró los trafitambos para habilitar el carril. A través de videos que fueron compartidos en sus redes sociales, García Sepúlveda señaló que de esta manera se agilizará el flujo vehicular de la avenida Constitución.